Mire, yo he tenido el orgullo y el gusto de estos años que estuve a cargo del Ministerio, esto es tan amplio que tengo, que es Gobierno, Justicia, Derecho Humano, Asuntos Municipales, de haber colaborado estrechamente trabajando con la Corte de Justicia y con la Procuración General, realmente colaborando inclusive en una mejora institucional, trabajando en conjunto, para que la Justicia vaya funcionando mejor, digitalizando, sacudiendo las más modernas tecnologías, dándole agilidad a los mecanismos, y yo creo sinceramente que tenemos una justicia que mejora día a día, ¿no? Así que para mí es un orgullo participar de este acto, se incorpora magistrado en una trayectoria impecable. Sangre nueva a la justicia. Sí, pero con trayectoria, ¿no? Así que realmente muy contento de participar de este acto.